Polo, gracias por darnos oportunidad de estar aquí en tu hacienda, por recibirnos y platícanos, Polo. No, con mucho gusto Pepe, con mucho gusto, realmente si tiene una historia muy interesante de la hacienda de Guadalupe, que fue propiedad de Don Pantaleón Orozco, en los años de 1850 a 1920 más o menos, era una hacienda que tenía 12 mil hectáreas, se sembraban 200 yuntas de trigo, y vino a revolucionar la producción en toda la región, porque estoy leyendo aquí que empezó con cultivos como el trigo, como cebada, muchos que antes no se, sustituyó al maíz y al frijol por trigo, linaza, mezcal, entonces. Se ve pues que Don Pantaleón tenía una visión innovadora, avanzada en su tiempo, inclusive por ahí un buen amigo en paz descanse, Guillermo Hernández, platicaba que Don Porfirio Díaz le otorgó un reconocimiento, un premio como el mejor agricultor del país a Don Pantaleón. Así es. Se hablaba de que aquí en esta hacienda se cultivaban hasta 100 diferentes tipos de productos, así es. Sí, fue en 1900, en el año 1900, cuando Don Porfirio Díaz le entregó ese reconocimiento, Don Pantaleón importó maquinaria agrícola de avanzada de Inglaterra y de Alemania, para aquellos tiempos pues era realmente innovador. Muy innovador. Sí. Entonces, pues se bajan 200 yuntas de trigo, había 200 medieros aquí y había 200 casas. Con el tiempo empezó la revolución y tuvieron ciertos temores y se fueron a vivir a Guadalajara y la hacienda empezó a decaer. Cuando Lázaro Cárdenas implantó la reforma agraria, entonces Don Pantaleón tuvo temor de que le fueran a expropiar y empezó a fraccionarla, escriturándole a sus empleados. Entonces, se puede decir que hizo su propia reforma agraria, pero beneficiando a la gente que había trabajado con él. Entonces, aquí al final le quedaron como 500 hectáreas, que fue el casco de la hacienda donde estamos ahorita. Así es. Sí, de hecho, por el volumen de producción, entiendo yo que Arandas y más de alguna otra población, pues dependían para abastecerse de la producción de aquí. De la hacienda. De hecho, mi papá platicaba, pues él nació aquí en la hacienda de Guadalupe. Su papá de él, mi abuelo, Jesús Valle Sainz, era el responsable, el encargado de la fabriquita de tequila que también tenía Don Pantaleón aquí en la hacienda. Sí, eso es muy importante. De hecho, yo creo que fue la primera fábrica de tequila de la región. Y yo considero, como estábamos viendo aquí, que empezó a sembrar trigo, linaza y mezcal. Ajá. Entonces, la teoría que yo tengo es que él tenía arrierías que le llevaban mercancía a Barra de Navidad, que era el puerto natural de Aranda, de Jalisco. Sí. Todo lo que exportaba Jalisco era por Barra de Navidad. Entonces, me imagino que de regreso las mulas venían vacías y empezó a traer plantas de agave de tequila. Así es. La empezó a sembrar y cuando se le maduró el agave, pues, ¿qué hacía con él? Tuvo que hacer su fábrica de tequila. Su fábrica de tequila. Este, y fue en 1903 cuando estaba en pleno auge la fábrica de tequila, el tequila cabrito, por cierto. Cabrito. Sí, que de hecho, ya ves que también de esas fechas, creo que en 1904, fue la fábrica de Sentinela. Así es. Que posteriormente también se hizo de esa marca cabrito. Oye, entonces, la visión que tenía Don Pantaleón y el, ahora sí, como se dice actualmente, el feeling de los negocios, pues prácticamente se puede decir que él fue el precursor también de las empresas de transporte, por el tema de las arrierías que él manejaba. Sí, sí. El Don Pantaleón, aparte de tener esta hacienda, tenía la de Margaritas, que está en la carretera entre Atotonilco y La Barca, y tenía la de la Puerta del Astillero, que vienen siendo los cerros de la primavera. De la primavera. Entonces, este, por ahí se dice que era donde utilizaba mucho la arriería bajando leña de todos esos cerros para Guadalajara, y era la zona donde se producía el agave, por eso creo que de ahí empezó a traerse la planta. ¿Verdad? Pero efectivamente, Pepe, yo ya había platicado mucho con Chuy, tu hermano, de que tu abuelo fue administrador de esa fábrica de tequila, y tu papá nació aquí, me decía Chuy, en esta pila bautismal, que al ratito vamos a ver en la capilla, aquí bautizaron a mi papá en esta pila, decía Chuy, tu hermano. En esta parte que tenemos, al frente era la fábrica de tequila, cuando yo recibí la hacienda, que la compré a la señorita Piedad Orozco, la última hija que quedaba de Don Pantaleón, estaba en ruinas, y la señorita no me vendió la casa, la casa grande de la hacienda, esa se la dejó a Pedro Orozco, que era su sobrino, para que quedara en familia. Entonces yo traté de hacerla más o menos parecida con el mismo estilo. Como mostraste el álbum fotográfico que tienes ahí, si me llamó la atención de como la recibiste, prácticamente estaba en ruinas. En ruinas, todo, pero, esta era la fábrica de tequila. Esta era la fábrica de tequila. Si tu ves, Frankie, estos eran los hornos, mira, aquí está lo que queda de los hornos, del grueso de los muros, para coser el agave. ¿Aquí metían? Sí, por aquella rendija se metía el agave, y eran 400 hornos los que quedaban aquí. Estaban aquí en línea. Sí, en línea. Entonces, el agua que se necesitaba venía de una presa que estaba de aquel lado de la carretera, entonces no había carretera. Y venía por el acueducto este que tenemos al frente también. Que tiene todavía que una sección del acueducto. Sí, sí, y estos arcos estaban cubiertos con adobe, como que era la embotelladora, era donde embotellaban el tequila. Ah, donde embotellaban la... Nosotros vemos que está tomando un auge interesante ahí la asociación, lo que viene siendo el grupo de empresarios que están presentes formando parte. De hecho, pues yo te agradezco que me hayas invitado ahí como parte. Sí. Sobre todo en el tema y en el área de la promoción turística de aquí de Arandas y de la región. Y pues nosotros queremos que sea precisamente tu hacienda el primer lugar que empecemos a promover. También porque históricamente, de alguna manera, representa mucho para los inicios de la economía de Arandas. Sí, Pepe. Efectivamente te digo que me tocó la suerte de ser presidente de Coparmex. Yo me incorporé a la institución, a la organización hace unos seis años. Don Fabio Gutiérrez que me invitó. Luego siguió Carlos Bañuelos. Carlos Bañuelos, sí, sí. Y Carlos había cumplido ya su periodo, se venía el cambio. Y entonces un grupo de empresarios fundadores de Coparmex, entre otros, tu hermano Raimundo, José Manuel de la Cerda. Y varios me propusieron. Yo les dije que yo consideraba que para presidente de Coparmex necesitaba ser un empresario con un negocio y una empresa más consolidada. Pero dije, no, lo que pasa es que tú tienes tiempo. No, aparte del tiempo, la experiencia y lo que yo te conozco también, el entusiasmo y el gusto por ver que nuestro pueblo, nuestra región, pues, siga creciendo. Muy buena decisión. Principalmente, pues, el amor a Arandas, lo tenemos desde niños de la CETE. Sí, eso es algo que compartimos. Sí, así es. Llegaba el lago aquí a la pila esa. Que era fundamental en aquel entonces el lago, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Esto es lo que se conserva del acueducto. Es del acueducto, sí. Sí. Yo creo que aquí sí es prácticamente original. Lo hemos tratado de conservar original. Sí, tiene problemas de deterioro, pero lo arreglamos, conservando siempre la esencia de lo que fue la hacienda, ¿verdad? Sí, realmente, te digo, el trabajo y la labor de don Pantaleón Orozco fue fundamental. Él tenía, como decíamos hace un momento, tres o cuatro haciendas, una muy grande en Quitupan, donde tenía inclusive, este, se producía maíz, digo, se producía azúcar. Azúcar. Entonces, traía trapiche para fabricar el azúcar. Y, pero decía que a su familia lo que le encantaba era Arandas y la región de Los Alcos. Por eso se asentaron aquí, en esta casa que ahorita vamos a ver. Y doña Piedad me decía, nosotros, Arandas era Orozco Camarena, la mamá era Camarena de por aquí. Entonces, les encantaba, les encantaba Arandas. Pero el señor, emprendedor como pocos, ¿eh? Como pocos. Como pocos, de veras. Pues qué interesante y qué bueno, ahora sí que volver a revivir ese espíritu emprendedor. Sí. Que ha, de antemano, nos ha, nos ha distinguido aquí a los arandesas, pero hoy más que nunca se requiera que más gente se contagie de ese espíritu emprendedor. Así es, Pepe. Yo por eso me dio mucho gusto cuando aceptaste manejar la, el área de turismo de Coparmex. Porque una de las actividades que nos deben dejar muy buenos recursos económicos es el turismo. Y los servicios terciarios, pues ahorita todos sabemos que son los más golpeados. Así es. La hotelería, los restaurantes, este, transporte, son los que han estado más golpeados en estos tres meses. Pero necesitamos reactivarla y yo creo que podemos hacerlo, ¿eh? Aquí, Frankie, en estas calles había doscientas casas. Doscientas casas. Doscientas casas, sí. Aquí, aquí, llegó a haber casi los mismos habitantes que Arandas en aquellas épocas, ¿eh? Entonces, cuando hubo el riesgo de la reforma agraria, don Pantaleón iba corriendo al vecino y tumbando la casa para que no se hiciera pueblo. Entonces, esas personas se fueron a vivir a Santa María del Valle y Santa María del Valle empezó a crecer con la gente que de aquí se tuvo que ir. Porque lo que no quería don Pantaleón era que se hiciera pueblo porque entonces iba a perder todo el control de la situación, ¿verdad? Oh, era por eso. Entonces, si no hubiera sido aquí. Hubiera sido más grande que Santa María del Valle. Sí, si hubiera seguido el ritmo de crecimiento. Sin problemas de tipo agrario y invasiones y todo eso, ¿verdad? Entonces, él empleaba a muchas personas en eso entonces. Sí, al otro lado de la capilla estaba, eso sí me tocó ya vivirlo, la tienda de raya. Porque mi abuelo tenía el zapote y aquí veníamos a misa cuando estábamos de vacaciones. Entonces, ahí, la tienda de raya, pues cada sábado venían los medieros y se llevaban todo. Y ya la parte que les tocaba de la cosecha, ahí pagaban todo lo que habían consumido. Y lo que les sobraba, pues ya era ganancia para ellos, ¿verdad? Tarea a donde vamos, exactamente qué función tenía. Esta era la casa principal de la hacienda. Aquí vivía don Pantaleón con su familia. Era una casa muy bonita, tiene cuatro corredores, un patio central, su cocina, todo. Y muy bien hecha, con el estilo de las haciendas de aquel entonces. Desgraciadamente no ha tenido mucho mantenimiento. Aquí eran granjas y casas, todo a, digamos, un 500 metros hacia allá, que se han estado cayendo. Pues ya quedan nada más las ruinas. Lo mismo hacia el otro lado también. Entonces, quiere decir que esto es propiamente lo que es el casco de la hacienda. Así es. El casco, la casa principal. Sí. Cuando me vendió a mí la señorita Piedad Orozco el rancho, me dijo que la casa no me la iba a vender, que se le iba a dejar a su sobrino Pedro Orozco para que quedara en la familia. Entonces, Pedro Orozco se casó con la señorita Angelina López, creo que es. González. González, sí. No digo González. González, exacto. Y vivieron aquí 20 años, 30 años, 25 años hasta que murió Pedro hace cuatro años. Sí. Pero la señora sigue viviendo aquí. Ah, muy bien. Sigue conservándola, le acaba de arreglar el corredor y todo. Y está muy bonita. Muy bonita, sí, sí, sí. Entonces, esa construcción propiamente, ¿más o menos de qué año viene siendo? Yo creo que de entre mil, mira, la capilla se inauguró en 1872. Entonces, este debe ser de 1850 más o menos. Estás hablando de más de 150 años. Más de 150 años. 170 años, 150. Sí, exacto. La capilla se inauguró en 1872. Este era el área productiva también de la hacienda. Aquí estaban los establos para las vacas de leche. Y donde se guardaban, pues, también los bueyes, que hicieran 200 yuntas, eran 400 cabezas. Pero requerían mucho espacio. Mucho espacio. Y todo esto, pues, estaba muy bien hecho, muy bonito. Con un adobe que se hacía aquí mismo, muy resistente. Pues, bueno, los años que tiene y véanlo todavía. Todavía está resistente. Entonces, aquí era donde pagaban, la tienda de... Aquí estaba la tienda. O aquí estaba. Sí, sí, la tienda de raya. Todavía tienen vacas aquí, ustedes, las trabajan y todo un poquito. Sí, yo el rancho es un poquito hacia el norte. Son como 5 kilómetros más o menos, donde tengo casi 200 cabezas de ganado. Sí, lo tienen más bien concentrado allá. Allá en las ciénagas, que le llamamos. Ganado, sí. Todos los domingos a las 11 y media hay misa. Sigue habiendo misa en los domingos aquí. Sigue habiendo misa aquí. Sí, todos los domingos. ¿Quiénes acuden normalmente aquí a la misa, tú? Pues casi de toda la región, ¿eh? De toda la región. Se juntan 120 gentes cada domingo. Este, y viene el señor cura de Santa María o alguno de los sacerdotes de su capilla. Y nos dicen la misa muy, muy bien. Ah, se ve muy bien. ¿Qué tal, no? Sí, grande. Entonces tu Polo esta tiene alrededor de 150 años. 150 años, más o menos, sí. El bautisterio, nos platica Polo que es el bautisterio. Sí. Que es donde comentaba yo que fue bautizado mi papá. En esa pila. En esa pila. Las hijas de Don Pantaleón. La única hija que se casó. Oh, qué bonito. Catalina. Catalina Orozco. Y nos lo vea. Y tiene su historia también. ¿De qué año? No sé. ¿58? 1958. 1958, un año antes de que yo naciera. Y estas pinturas, por ejemplo, las hacían también las hijas. Y esta es de 1918. 1918. La pintura. Y de 102 años. Hiciste un tipo de obras. Ese es el famoso púlpito, ¿verdad? Este es el púlpito, sí. ¿Te tocó a la tía con un salmón en un púlpito? No, no, no. Bueno, en la rama, sí. Sí había, sí era común, ¿verdad? Sí, sí. Estas figuras también tienen su historia. Vino Alfonso Hernández que es el restaurador. Entonces, dice, es que esto lo traían de Italia. Lo importante de Italia, dice, necesito una restauración, pero con gente muy profesional. Muy profesional. Entonces, ¿está bien viejito también? Sí, también de más de 100 años. Más de 100 años. Sí, sí, sí. Y dice, guau. Y se va a sacristinando. Ay, ok. Este cuadro también, que yo creo que es el antiguísimo. ¿Me sentí en el de? El bautismo. Sí. Bautismo de Jesucristo, de la parte de San Juan, de San Juan, de San Juan, autista. Sí, la debe ser muy activo también. Sí. Así que han tenido todos los planes de entrar con un trabajo de restauración. Sí, como ustedes ven, hay corteduras ya muy marcadas que amenazan con que se caiga la capilla. Entonces, pues hemos convocado a mucha gente que tiene su raíz aquí para establecer un círculo de cooperación para poderla reconstruir. Pero, este, nos hemos detenido un poquito con los permisos del Distrito Nacional de Antropología e Historia, que son los que dan los permisos. Han venido y han tenido la mejor voluntad de ayudarnos, pero no sé por qué no, pues se ha avanzado. Yo creo que sí es importante seguir intentando, ¿verdad? Sí, es muy bonita también. Eso sí se le ha estado dando un poco más de mantenimiento. Se renovaron los vitrales. Sí. Este, y se le ha tratado de quitar las humedades, que es el enemigo número uno de ese tipo de edificios. Pero sí... Estaba viendo que las pinturas son escenas de la aparición de la vieja. Las apariciones de la vieja, ¿verdad? Así es. El sagrado corazón, ¿verdad? Sí. Vamos a entrar a una casa que es prototipo de cómo eran las casas en tiempos de la hacienda. Esta casa trató de rehabilitarse, conservando todas las características de cómo eran en aquella época, para tener una idea de cómo vivían los habitantes de la hacienda de Guadalupe. Sí, se conservó lo principal, que es el adobe, ¿verdad? Sí, no, no, esta pared estaba totalmente cayéndose. Con un tractor la empujaron y le pusieron los contrafuertes. Los contrafuertes. Y fíjate que van, se ven muy, muy apropiados y muy compatibles, ¿verdad? Sí, encima tuvieron que limpiarle para los empedrados originales. Piedrita por piedrita. Sí, limpiando todo lo original, sus bancos de la entrada, porque entraban con todo y caballos. Con todo y caballos. Sí, pero aquí la altura que tenían, mira, todo esto es original, nada más le pusieron para darle nivel a la estructura e iluminarlas, pero aquí está. Todo, todo esto es original. Los famosos tapancos, ¿verdad que eran muy tapancos, verdad? ¿Esos para qué eran tu polvo? Ahí guardaban los velices, la ropa, todo lo que tenían, vamos a decir que eran los clósetes de aquellos tiempos, ¿verdad? Ah, esto ha quedado muy padre esto todo. Ahí, con el piso de madera. Apasionado de todo esto. Y anduvo recolectando las lamparitas antiguas, anduvo recolectando los sombreros, donde poner las plantas, todo. La maquinita que no faltaban aquí. En todas las casas había una maquina Singer. Sí, sí. Y acá la zona de convivencia, cocina, comedor. Y así estaba la cocina en aquellos tiempos. Sí, estas dimensiones eran las que tenían. Su chiminea allá. Sí. Wow. Ay, lo que se ve muy bonito es los arcos estos de adobe. De adobe. Sí. Ya no encuentras muchos, ¿eh? No, no, no. O sea, desgraciadamente no. Hemos tenido la cultura de conservar esos vestigios. Y además de que ya ves que los arcos normalmente, pues les ponían cantera, ¿no? Esto es puro adobe. Sí. Más yo personalmente no había visto. Acá voy a poner una si tiene todo. Ah, mira aquí con su terraza. Ay, suyo. Yo creo que las dejaron encerradas. No, pues aquí este espacio está de pocas. Sí, en esta parte donde estamos, Pepe, es donde se celebran los eventos sociales, las bodas y todo lo demás. Aquí se ponen los espacios y las mesas y todo lo demás. Y esta arquería, cuando yo llegué, cuando yo lo adquirí, todavía tenía algunos arcos cubiertos con muro de adobe. De adobe, sí. Como que era la embotelladora del tequila. Era cerrado, era como una especie de salón. Entonces era parte de la fábrica de tequila. Era parte de la fábrica del tequila, sí. Y yo creo que era la embotelladora porque estaba cerrada, estaba muy hermética. Ah, eso es. Entonces, pues los muros de adobe se fueron cayendo poco a poco y yo he procurado conservar los arcos tal como están, restaurarlos. Con todas las enredaderas, con flores, pues está muy bonito. Le da un toque diferente, ¿verdad? Esto es lo que ponemos a las órdenes de las personas que quieren celebrar sus eventos aquí. Aquí, aquí trabajo. Aquí es el estudio de polo. Sí. Sí, sí, aquí es el rincón de mis recuerdos aquí. Donde el día de la inauguración, el licenciado Guillermo Cosío Vidaurri. Gobernador, sí. Pedro Joaquín Codwell, era secretario de turismo. Carlos González Lozano, Oscar de la Torre Padilla, que era el director de turismo. Es un recuerdo muy bonito. ¿Cómo se llamaba el restaurante? Esta es la casa, las oficinas de la Canirac, de la cámara, sí. Mi restaurante era, sí, era el, está el, no el recuerdo de cosa, la rinconada, la rinconada. La rinconada, sí, la rinconada. La rinconada, sí, la rinconada, sí. Cuando vino el actor. Sí, vino Danny Glover. Danny Glover, eh, ya ha visto. Ah, mira. Ahí está. Y aquí está, este, ¿cómo se llama este cuate? El que es el que es el que es Santa Julia. Ok, es el actor mexicano, ¿verdad? Sí, sí. Y este es, este, José María Jasper, pero porque no me acordé del nombre del hombre, ¿verdad? Este, venía. Mira, aquí están los tres. Danny Glover, este, por así que se ve bien. Están los tres que actuaron. And then Mr. Pig. Porque él venía buscando eso. Venía vendiendo. Vendiendo un puerco. Porque ya no le servía y se luchó la camioneta. Y, oye, ¿quién me da más? Salió a vender. A buscar el cliente. Para todos los que han visto. Es una historia muy bonita. Aquí se vivió intensamente la Revolución Cristera. Este, aquí operaba el famoso 14, el Victoriano el 14. Victoriano Ramírez. Sus ejércitos aquí se veían, este, y aquí fueron atacados. Ahorita te voy a mostrar allá donde fusilaban a los insurrectos. Sí, sí, aquí, aquí fue campo de operaciones de la Revolución Cristera. Sí. Todo este lado. Sí, toda esta parte. Decía mi papá, a él ya le tocó vivir, él tenía 15 años. Que veían la espolvareda de las tropas del gobierno. Que venían y entonces agarraban los caballos y se iban por el otro lado. Cuando sentían que eran superiores los ejércitos oficiales. Y cuando sentían que eran menos, pues se les hacían frente, ¿verdad? Bueno, Victoriano el 14 fue un personaje muy importante en la Revolución Cristera. Él fue comandante de todas las tropas aquí de la Región de los Altos. Era de San Julián el Alto o de San Miguel. Sí. De San Miguel. Pero fue un personaje, dicen que le decían el 14, porque una vez se enfrentó a las tropas. Y él solo mató 14 soldados. Sí, esa anécdota sí la cuentan muchas. Victoriano el 14. Famoso el 14. Entonces, este, pues fue el enemigo número uno. El general Gorostieta, o Gorostista. Gorostieta. Gorostieta, que acaban ustedes de estar ahí en la fábrica que lleva su nombre. Este, era el jefe máximo de todo. Era el máximo, era el general, el máximo jefe de los cristeros. De los cristeros. De el ejército cristero. De hecho, fue el que pactó la paz con el gobierno en el tiempo de Frutarco de Díaz Calles. Pero sí, fue un personaje muy importante para la Revolución Cristera. Prisioneros y ahí los fusilaban. Ahí los pasaban por las armas. Exacto. A los cristeros. Sí, principalmente a los cristeros. Se ganaron los federales y para no llevar los presos ni nada. Entonces, aquí es donde los paraban. Sí, aquí, aquí los paraban. Y alguno que no quería tener en su conciencia la muerte, pues le tiraba arriba. Sí, sí. Pero aquí está, ¿dónde? Oh, sí, por eso están más alto. Sí, sí, sí. También ahí los que no querían tirar. Le tiraba para no llevar en su conciencia la muerte. Porque están todos alrededor, están puro de ahí. Sí, sí, sí. Donde estabas de cuerpo. Así es, así es. Y dan sus versiones de que aquí se aparece una viejita y de que hay un viento a tales horas y cosas así. Sí, nosotros tenemos 20 años viviendo aquí y nunca hemos visto nada paranormal, le llaman. Paranormal. Los programas paranormal. Paranormal. Sí, sí, sí. Esto era... La fábrica de tequila. Era la fábrica de tequila, por eso tiene esta clase de construcción. Sí, sí, sí. Sí. Más fuerte todavía, sí. Sí, se nota como diferente. Era por eso las veces que he venido. Ajá. Oye, antes de que se me olvide, platicanos de cada año, ¿tienen aquí un evento? Sí, el día 20 de noviembre, Frankie, se celebra el Día del Hijo Ausente. Entonces se hace una convivencia muy importante de todos los descendientes de familias que nacieron aquí. Anteriormente venían muchos camiones de León, de México, a esa celebración del día 20. Ahora se ha hecho más local, pero se hacen las cabalgatas y se hace una fiesta muy bonita el día 20. Los invitamos a quien guste el próximo 20 de noviembre. Se juntan, no sé, 2.000 o 3.000 personas y 500 caballos. Sí, pues vamos a programarlo. Muy bonito, ¿verdad? Muchas gracias por... Sí, sí, muy... Sí, sí, sí. Vamos a programarlo para el otro año, ¿eh? Sí, porque a ver cómo nos va con la pandemia. Sí, 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 eso. No creo que de aquí entonces estemos ya liberos. Pero es importante que se difunda, ¿verdad? Que se conozca, que se conozca. Claro, claro. Pero también era una bodega de cuatro paredes de adobe. Que condicionaste. Y la condicionó Álvaro. Ahí es la casa de Álvaro. Y también aquí, este, cuando no nos venimos, digo, bueno, pues que me sirva de escenografía la casa principal, ¿verdad, aquí? Ahorita la... Que es un árbol que se cayó. Sí, se desgajó una rama que quedó ahí atorada. Se ve toda una figura ahí como de un animal aquí. Queriendo se subió, ¿verdad? Sí, ahí la dejamos. Está muy pesada. Este, con cantera rostreada. Sí. Y lo hacían porque teniendo tanto mediero, había meses en que no tenían tanto trabajo. Entonces, para mantenerlos ocupados, hacían las cercas, mira, con la piedra como está acá. Este es el callejón. Este es el callejón. Este es el callejón que venía desde Zacatecas hasta Guanajuato. Por aquí pasaban las diligencias. Pero esto ya estaba construido. Ya estaba construido. ¿Y era para hacer la diferencia o para qué era? Pues, como tenían ganado siempre, normalmente aquí era donde trillaban las yuntas de trigo y los metían a unas bodegas que están allá, caídas y todo. Pero aquí era donde tenían su movimiento. De hecho, estaba empedrado para poder manejarse en todo tiempo. Fíjate que todo se ve que era un callejón amplio. Sí, 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 sí. Lo común era callejones muy estrechos. Angostitos, sí. Angostos. Y aquí no, era muy, muy ancho. Se estaba viendo polo aquí en la placa de cantera, 1923. Es cuando registraron el fierro del ganado. La fecha de registro del fierro del ganado. Así es, 1923. Está por ahí. Los lados y todo. Paso hasta el camino que va al Agua Negra. Al Agua Negra. Y luego día del Agua Negra te vas para Jalpa. Jalpa de Cánovas, sí. Sí, sí, sí. Que era una de las haciendas también en ese tiempo muy importantes. De hecho, fue la patrona de todo esto. Ahí era donde se asentaron y después fueron haciendo fracciones de lo que vimos en el plano. Entonces, esta era como una sucursal de la de Jalpa de Cánovas. Sí, ahí fue, era la, después de las de Michoacán, la más importante era la de Jalpa. Sí, era la de Santana Pacueco. Así es. De la pie de Michoacán. Y luego era Jalpa de Cánovas. Y luego ya fueron disgregándose para esta, sí. Para San Sebastián. Así es, todas. Entonces, ¿de qué era esto? ¿Era de familias o de, como la de Jalpa? Ajá, eran familias españolas a las que el reino de España les daba concesiones. Les daba concesiones. Pero por lo que alcanzaran a abarcar, eh, no tenían límite. No tenían límite. Los que alcanzaran a cultivar. Y era con edictos o... Un decreto real. Un decreto real para ser propietarios. Entonces, ellos fueron extendiéndose muchísimo. Y ahora, pues, se dividieron, pero dividiéndose con haciendas de 12, 15 mil hectáreas, ¿verdad? O sea, el tamaño que tenían. Después de ahí ya se hizo esta. Sí. Y luego se hizo la de la Trasquila, que era el cerro de San Ignacio. Este también, era una, más pequeña, pero le decían de Trasquila porque era productora de borregos. De borregos, sí. Que para mí es parte de mi corazón. Lo quiero mucho. Me he dedicado años a eso. Y la oportunidad que me dan Pepe y Frankie de difundirlo, de darlo a conocer, es invaluable. Muchísimas gracias. Si están en su casa, a las veces que quieran venir, en plan profesional, en plan personal, en plan familiar. Esta es su casa y les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias, Polo. Nosotros también te agradecemos la invitación que nos hiciste y la oportunidad de conocer la hacienda de Guadalupe en todos los puntos atractivos que tiene. La verdad es que viene uno y pues ve cuando mucho la capilla. Yo ahora tuvimos la oportunidad de ver todos los atractivos y el potencial que tiene esta hacienda, tal como tú la has ido restaurando y dándole vida. Felicidades, Polo. Gracias. Y ojalá las personas que nos vean y nos escuchen, tengan también la inquietud de venir a conocerla. Siempre serán bienvenidos.